Hola, hola. Continuamos con la lectura. Aquí Gloria Dávila, Gloria Irma Dávila, Dávila. Yo les he dicho que no me conflicto al solo dar el apellido Dávila porque resulta que estoy Dávila, Dávila. Entonces pienso en Dávila y ahí, Dávila, Dávila. En fin, entonces Gloria Irma Dávila, Dávila, con ustedes los números de Los Ángeles de Doran Virtue. 180 a 189. 180. Tus pensamientos positivos están dando a luz un incremento de abundancia financiera. 181. Para sanar tu situación financiera, usa afirmaciones positivas y visualiza tu abundancia. 182. Tu carrera, tu profesión, tu trabajo y finanzas son completamente dependientes de tu mentalidad, de tu forma de pensar. Si te encuentras feliz y con absoluta fe y confianza en lo que respecta a tu éxito personal, será así como obtendrás las cosas de la manera más sencilla. 183. Las maestras ascendidas te están guiando a través de tus meditaciones e intuición, especialmente en las áreas de tu carrera y finanzas. Carrera, profesión, trabajo. 184. Tus ángeles guardianes están velando por ti y ellos te animan a que les dejes a ellos cualquier preocupación o inquietud acerca de tu situación financiera. 185. Los cambios que has considerado hacer son los que traen los efectos positivos en tu situación financiera. 186. Es más importante que nunca, ahora o nunca, que uses tus herramientas de manifestación tales como las afirmaciones positivas, visualización y oraciones de manera consciente para sanar tus finanzas y otras áreas donde deseas abundancia. 187. Sigue tu guía interior en las elecciones que hagas en tu profesión, en tu carrera, ya que estás palpando información precisa, la cual te ayudará de manera plena. 188. Bien hecho. Toda tu meditación y visualización han abierto las compuertas para un incremento del flujo financiero. 189. Confía en que habrá un apoyo financiero completo si pones devoción de tiempo y energía en el propósito divino de tu vida, el cual consiste en asuntos espirituales por los cuales sientes una fuerte pasión. Bien. A seguir confiando en los ángeles a dejar todos nuestros problemas en los ángeles. Hay un movimiento que aprendí hace mucho de aquí coloco todos mis problemas aquí en esta copa aquí y elevo mis brazos al cielo lo más que pueda y digo esto ayúdenme por favor y entonces voy a bajar los brazos un poco y hago esto donde lo suelto para arriba que se vaya al infinito y más allá. Bueno, gracias. Siguiente video. 190, 199.